Entre el 22 de agosto y el 20 de septiembre, los partidos y movimientos políticos deberán inscribir a sus candidatos para las seccionales del 2023. El movimiento de gobierno continúa analizando su participación en diferentes dignidades a nivel cantonal y provincial. Decirles que si bien es cierto que se ha mencionado mi nombre para alguna candidatura a la seccional, estamos todavía viendo esa posibilidad como movimiento creo y como gobierno pues nosotros tenemos que apoyar y estamos todavía analizando. Quedan cerca de seis meses para el día de los comicios. Miles de precandidatos fueron seleccionados en los procesos de democracia interna. Según el último reporte del Consejo Nacional Electoral, hay al menos 256 precandidatos para ocupar las 23 prefecturas y viceprefecturas. y 988 postulantes para las 221 alcaldías. Están analizando la candidatura a la prefectura de Cotopaxi. Estaríamos en espera de la confirmación, todavía no es oficial y mientras tanto me he mantenido trabajando. La actual directora distrital del MIES analiza de forma positiva la posibilidad de participar en las elecciones. Mientras tanto afirmó que continuará trabajando con énfasis en los programas para erradicar la desnutrición infantil. Prácticamente esperando disposiciones nacionales, directrices nacionales y también lo que dicen los candidatos adicionales de cada uno de los cantones, de cada una de las parroquias. Uno de los requisitos que los candidatos deben cumplir es provenir de los procesos de democracia interna. La candidatura solo estará en firme y será irrenunciable tras su inscripción. Además, las organizaciones políticas deben cumplir el 30% de inclusión de mujeres y el 25% de jóvenes. Si no cumplen los porcentajes en determinada circunscripción, el CNE puede anular todas las candidaturas de una provincia o cantón. Para Marca TV Solange Mateu